Ahora, Egunon, buenos días a todos. Es caricasco por acudir a esta convocatoria, que, si me permiten, va a ser un tanto diferente a otras anteriores. El viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberti, y yo mismo vamos a dar cuenta de dos cuestiones que consideramos importantes. En primer lugar, me referiré al plan elaborado y que está ejecutando ya el Gobierno para reducir la deuda pública. Y, posteriormente, el viceconsejero dará cuenta sobre la situación de la economía y la revisión de las previsiones macroeconómicas que hemos llevado a cabo. Y, para finalizar, si a ustedes les parece bien, responderemos a las preguntas que nos puedan realizar. Esta es la primera vez que este Gobierno se plantea reducir la deuda pública de manera significativa. Y, en este sentido, no me quiero poner ninguna medalla sin explicar que esta política es ahora posible, porque tenemos superávit y, al margen de lo que nos exige la ley, el Gobierno considera que hacerlo es muy positivo y necesario. Antes de la crisis económica que se inició en el año 2008 y que se manifestó especialmente virulenta en el año 2009 y siguientes, la deuda pública del Gobierno era casi testimonial. En 2007, por ejemplo, apenas representaba el 1% del PIB, alcanzando los 542 millones de euros. Pero el impacto de la brutal crisis en la recaudación y la necesidad de mantener los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, amén del aumento significativo de los gastos de protección social, como la renta de garantía de ingresos, hicieron que la deuda creciera a gran ritmo, alcanzando el 14,6% del PIB en el año 2016. Lo hemos dicho en más de una ocasión. La caída de la recaudación fue compensada con los esfuerzos salariales de los trabajadores públicos, con la caída de la inversión pública y con el aumento considerable de la deuda pública. A pesar de ello, creo que es necesario señalar que la deuda del Gobierno vasco es, con mucha diferencia, la más baja de las comunidades autónomas del Estado y que, además, cumple con los límites acordados en la Comisión Mixta del Concierto Económico. En 2018, la deuda en términos de PIB en Euskadi se situó en el 13,6%, mientras que la media de las comunidades autónomas del Estado se situaba en el 24,3%, prácticamente el doble. La situación deficitaria derivada de la crisis económica se torna superhabitaria en 2017 y ello nos permite empezar a dar la vuelta a la situación. Alcanzamos el superávit dos años antes de lo que nos habíamos comprometido en el seno de la Comisión Mixta del Concierto y lo valoramos muy positivamente. El año 2017, como saben, fue un año atípico. Dicho año, alcanzamos un acuerdo en el seno de la Comisión Mixta del Concierto en relación a la liquidación de los cupos pendientes del periodo 2007-2017, cuyas cuantías eran significativas, especialmente en el periodo 2011-2016. Y por cuestiones meramente contables, dicho año nos imputaron formalmente un superávit de 1.080 millones de euros, pero que gran parte de este importe eran imputables en realidad a ejecuciones de años anteriores. Por tanto, aislando el efecto de los años anteriores, el superávit que cabe imputar estrictamente al año 2017 ascendía a 301 millones de euros, el 0,4% del PIB. De igual manera, en el año 2018 el superávit se situó en los 531 millones de euros, el 0,7% del PIB. Bien, como ven ustedes también en la información que les hemos hecho llegar, a finales de este año vamos a reducir nuestro endudamiento en 597 millones de euros. Con esta operación, la deuda del Gobierno vasco y de las sociedades públicas, lo que se denomina el perímetro SEC, se situará en 9.444 millones de euros, lo que supone un porcentaje del 12,3% del PIB. La normativa de estabilidad presupuestaria permite a Euskadi endeudarse en 2019 hasta el 13,8%, por lo que las cuentas públicas vascas se encuentran aproximadamente 1.000 millones de euros por debajo de la deuda permitida. La previsión que hace el Gobierno vasco para 2020 es poder rebajarla hasta los 9.291 millones de euros. Y, como les decía, Euskadi es la comunidad menos endeudada del Estado, lo cual nos sirve para mejorar sustancialmente la valoración de su solvencia por parte de las agencias de calificación y nos permite un mejor acceso a los mercados en términos de coste y de diversificación de inversores. 08.000 millones de euros se está diciendo el escenario enSEjez, pero que no le imposizías de las agencias de la judía, por lo que las . jetas imilac y Amy ти huld cob Kalo. Gracias por ver el video. Hemos sido conscientes de que durante los años de la crisis ha sido necesario recurrir a más deuda, pero también de que es necesario ir saneando las cuentas públicas en épocas de mayores recursos. Hemos dado la vuelta a la situación. Ahora contamos con recursos suficientes para ir cancelando la deuda y reducir nuestra hipoteca como país. Eliminar la deuda es una inversión a futuro porque mejora las posibilidades de respuesta ante posibles escenarios económicos más complicados que pudieran presentarse. Vuelta man diogu egoerari. Sorrak kitatzen eta herrialde gizataukagun hipoteca morristen joateko beharadina baliabide ditugu. Sorra kitatzea etorkizunerako inversioa da. Alguer toki económico cumplit katuagoen aurrián erantzuteko ditugun aukerak obetsen dituelako. La amortización de los 597 millones de euros se compone de una parte de amortización normal, que es la prevista en el ejercicio, por importe de 124 millones de euros, y de una amortización anticipada de 473 millones de euros, 265,8 con la compra de emisiones, que ya se ha realizado esta operación, y 207,2 millones de amortización anticipada de préstamos que iremos realizando a lo largo de este año. Otro de los aspectos que llevamos trabajando y que pueden observar en la siguiente tabla es el coste y la vida de la deuda. Euskadi se ha alineado con los países de Europa y con la OCDE. Ha sido voluntad de este Gobierno, por una parte, ir rebajando el coste de la deuda y, por otra parte, ir alargando el periodo de vida de esta deuda, que, como pueden observar, a partir del año 2017 está creciendo de una manera considerable. Teniendo en cuenta estos datos que he comentado, verán en el siguiente cuadro también la senda que han vivido las cuentas públicas desde el año 2005 hasta el año 2020, estando el año 2019 y 2020 aún en previsión. Se puede observar que los años 2005, 2006, 2007, previos a la crisis, eran años de crecimiento económico y eran años de superávit relativamente importante, alcanzando el año 2007 a los 712 millones de euros. A partir de ahí, la crisis afectó directamente, como les comentaba. El déficit en el año 2008 alcanzó los 823 millones de euros y, en el año 2009, llegó hasta los 2.553 millones de euros. A partir de ahí, hasta el año 2017 se ha ido reduciendo el déficit, pero todos los años han sido defeditarios. Solo a partir, como les decía, del año 2017, es decir, del año 2017 y el año 2018, han sido años superávitarios, que es lo que nos permite y, además, lo que creo que es absolutamente responsable, en reducir la deuda pública. Como les decía, los datos del 2017 se explican, como les decía antes, por los acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto, a los que se llegó, mediante los cuales se alcanzó la armonización financiera entre la Administración de Euskadi y el Gobierno de España. También les decía que, sin el ajuste, con el ajuste, perdón, para estimar cuál era el superávit imputable estrictamente al ejercicio de 17, pues es la cifra de 301 millones de euros. En 2018, en gran medida, también por las mayores aportaciones de las diputaciones, la cifra creció hasta los 531 millones de euros y la estimación para el 2019 es cerrar este año con un superávit de 153 y el año 2020 con 40 millones. Además de mantener una situación financiera más saneada, el hecho de presentar superávit en las cuentas públicas permite al Gobierno vasco realizar inversiones financieramente sostenibles que no computan en la regla de gasto y que suponen también un importante impulso de la inversión pública. En el año 2018 se destinó a este tipo de inversiones 54 millones de euros y en 2009 será cercana a los 100 millones de euros, incrementándose así la inversión en torno al 15%. En 2020, en 2018 se acuerde a la inversión y a la inversión de los 100 millones de euros En el año pasado, nosotras le�os del barro y reclago en la opción actual del barro, podemos saber cómo se aprecia el dinero del barro, y que se apreció un ejemplo de los milioeos de los milionarios. En el año 2020, la subtyedra, ha visto que el barro de los milionarios de los milionarios, en el año 2021 de los milionarios, y la subtyedra, en el año 2020, Finanza egoera saneatoare eustea esgain, kontu público etan superabita erakusteak, finanzaren ikuspegitik jasangarriak diren inversioak egitiko aukera ematen dio eusko jaurlaritzari. Y como les decía, para reducir la deuda y presentar unas cuentas saneadas es sin duda una inversión de futuro. Y si les parece ahora le paso la palabra al viceconsejero para que nos hable de economía. Bueno, como saben, hoy publicamos el correspondiente informe trimestral de la economía vasca del segundo trimestre que incorpora nuevas previsiones de crecimiento. En concreto, para el presente año 2019 se contempla un crecimiento del PIB del 2,2%, solo una décima menos que el que teníamos hasta ahora, y un crecimiento del empleo del 1,6%, que también es una décima por debajo del anterior. Con esa revisión, el crecimiento del empleo para este año 2019 sería de 15.000 empleos. Si recuerdan un poco la trayectoria de este año, esto más o menos supone volver a la situación que teníamos al principio de año. Al principio de año hicimos una revisión a la baja, del 2,3 al 2,2. Luego, con los datos excelentes del primer trimestre, se volvió a subir hasta el 2,3. Pero, como digo, prácticamente estamos en la misma situación que estamos al principio del año. Más aún si tenemos en cuenta que hasta el momento mantenemos la previsión de crecimiento para el año 2020 en el 2%. Bien, esta es una situación, yo diría, de privilegio en el escenario internacional. Saben que las previsiones de crecimiento de la Unión Europea son 1,3, para la zona euro el 1,1, y hay países importantes como Alemania el 0,5, Francia el 1,3 o Italia con un crecimiento del 0%. ¿Cuáles son un poco los pilares de ese crecimiento? Bueno, desde un punto de vista sectorial, sabemos que tras la crisis industrial del año pasado, los servicios y también la construcción han actuado de manera compensatoria por esa debilidad de la industria, pero también es verdad que la industria se está recuperando todavía a niveles más bajos que antes, pero desde el mínimo aquel de un crecimiento del 0,3 que tuvo a finales del año 2018, de hecho, está en una senda clara de recuperación. Dentro de los servicios, también es verdad que los servicios de mercado se están viendo más afectados que los servicios de no mercado y, en concreto, que algunas actividades ligadas al sector público están ejerciendo claramente un efecto compensador. En este segundo trimestre también se da la circunstancia de que los datos del sector exterior han sido positivos, incluso con una pequeña aportación al crecimiento, aunque es verdad que las previsiones que tenemos es que pronto eso vuelva a la posición anterior, en la que el sector exterior tenía una pequeña contribución negativa al crecimiento. Es, por el tanto, la demanda interior la que sigue sosteniendo el crecimiento. La formación bruta del capital está ahora en tasas de crecimiento del 2,5% y viene del entorno del 4%. También el consumo ha reducido el crecimiento. Desde tasas anteriores del 2,8 ahora está en el entorno del 1,9%. Y aquí, bueno, se baraja un poco la finalización del efecto del gasto embalsado como consecuencia de la gran crisis que ya se habría ido agotando. También es justo señalar que los niveles de consumo son relativamente modestos para lo que podría ser la renta disponible de los hogares. Hay que tener en cuenta que el empleo todavía sigue creciendo mucho, sustancialmente, el 1,7%. Y, además, hay que tener en cuenta que los salarios finalmente están teniendo un comportamiento muy dinámico. En los convenios de este año el crecimiento es del 2,6%, para el conjunto de los vigentes del 1,9% y la encuesta de costes laborales del INE está dando un crecimiento constante de salarios que, en el último dato, nos habla de un crecimiento anual del 2,8%. Hay, por tanto, un contexto todavía de crecimiento del empleo y de aumento salarial en un contexto en el que, además, la inflación es especialmente baja. Como saben, la inflación subyacente prácticamente no se está moviendo del 1%, pero la inflación total en agosto estaba en el 0,6% sigue bajando como por el efecto de la energía, primero de la electricidad y ahora de los combustibles. Bueno, en resumen, estos años hemos estado siempre a la espera de una desaceleración. De hecho, la anunciamos o la preveíamos en varias ocasiones y fuimos demorando en el tiempo la llegada real de la asesoridad, pero ya está aquí y parece que no estaría tampoco muy lejos de completarse en su recorrido, con ese horizonte que he marcado del 2% para el 2020. A pesar de que hay un ambiente de pesimismo, ese 2% creemos que es un poco el umbral del crecimiento potencial de la economía vasca y también nos gustaría señalar que la AIREF recientemente ha validado las previsiones, estas previsiones, que son las que se incorporan al proyecto de presupuestos, diciendo, la AIREF dice textualmente, avala como prudente las previsiones macroeconómicas para 2020 del País Vasco al estar comprendidas en la zona media de los intervalos para ambas variables. Bueno, esta es un poco la situación. También es verdad que observamos que puede haber potenciales riesgos a la baja en el futuro. Esta semana el FMI va a revisar sus previsiones. No hace mucho lo hizo la OCDE también a la baja. Seguiremos un poco atentos a estos movimientos para futuras actualizaciones de la previsión. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, estamos a su disposición. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué han optado por esa corrección? ¿Qué comentaba? Y luego hemos ahora, bueno, pues vista la realidad, visto nuestra propia información, visto también los datos del entorno que entran también en nuestro modelo de previsión, bueno, pues nos da esta previsión del 2,2% o el 2%, ¿no? Y seguiremos, seguiremos analizando nuestros indicadores, seguiremos analizando también lo que está ocurriendo en el entorno y con todo volveremos si hace falta hacer una revisión más adelante. No sé si tiene alguna cuestión más, comentar. Sí, yo creo que lo comentamos en una comparecencia anterior, que en un contexto como el actual quizás las previsiones deberían ser más dinámicas. Lo cierto es que nosotros comparecemos trimestralmente en principio un poco porque nuestro ejercicio de previsión está ligado a la publicación de las cuentas económicas trimestrales de Leusta, ¿no? Esa es la… pero hoy en el entorno sí que se está viendo un mayor dinamismo en la revisión de las previsiones. Los riesgos a futuro sí es verdad que están ahí, ¿no? Pero me parece también importante decir que hay que ser un poco prudentes, ¿no? Antes he sugerido, en el caso de la confianza de las familias o de los hogares, que las condiciones objetivas no son… son bastante mejores de lo que los datos de consumo sugieren, ¿no? Yo creo que en todos estos ejercicios, si por fruto de las noticias que vienen del exterior cunde el pesimismo, al final podemos encontrar con una especie de profecía autocumplida donde los datos se deterioran más y más sin que existan circunstancias objetivas que lo avalen, ¿no? Tenemos buen comportamiento del empleo. Finalmente, una recuperación salarial que ha llevado tiempo y que ahora sí que se está cogiendo fuerza, por lo tanto, tampoco hay razones para la alarma, ¿no? ¿Y entonces cuál sería el motivo último por el que se baja esa décima? ¿Las exportaciones o la marcha de algún sector en concreto? ¿Cuál es la causa última? Bueno, ya he comentado. En el ámbito exterior está relativamente contenido. Lo que sí está habiendo es una reducción de la inversión y reducción del ritmo de crecimiento del consumo, ambos. He citado cifras de tendencia al 4% en el caso de la formación de capital al 2,5 y en el consumo desde el 2,8 al 1,9. Esto, ahora los últimos datos de confianza de las empresas muestran una relativa estabilidad. Yo diría que casi igual ahora es más preocupante la confianza de los hogares. Pero, bueno, la confianza de los hogares, esto es un poco en economía, las cosas no están escritas, ni el futuro está escrito, sino que dependen de actitudes y comportamientos de todos, ¿no? Y esa actitud o esa percepción de la confianza de los hogares puede modificarse en un sentido o en otro. Y yo creo que está muy influenciada por las noticias y el contexto exterior que estamos viviendo, ¿no? En esa seguridad del empleo y de los salarios que está diciendo, ¿podemos decir que con el 2% de 2020 la desaceleración ha tocado fondo en Euskadi? Bueno, estaría en ese entorno, ¿eh? Estaría en ese entorno. Respecto al tema salarial, yo creo que casi desde el principio de la legislatura comentamos cómo el contexto cambiaría, porque vivimos unos años de un entorno muy favorable desde múltiples puntos de vista, ¿no? Desde el crecimiento internacional, desde los precios de la energía, desde la política monetaria, y todos esos efectos se han ido agotando paulatinamente y que era importante la recuperación salarial para sostener el crecimiento. Ahora estamos un poco más en ese contexto. Hombre, no se puede dar como fija una cifra cuando decimos, entendemos nosotros un crecimiento potencial en el entorno del 2% que puede estar compuesto por un crecimiento del empleo que puede ser del entorno del 1% y un crecimiento de la productividad del 1%. En realidad, el del empleo hasta ahora ha sido un poquito más del 1% y el de la productividad algo por debajo del 1%. Pero entendemos que las circunstancias objetivas de la economía vasca permiten ese entorno de crecimiento en unas condiciones de entorno relativamente normales. No voyantes ni tampoco recesivas, ¿no? Pero que de momento no se han materializado, ¿no? Esos temores de recesión. Me da la sensación, y lógicamente esta es una pregunta para el consejero, que ustedes quieren trasladar un mensaje de optimismo. No, nosotros queremos trasladar los datos, no voy a decir crudamente, pero queremos hacer un análisis serio y profundo sobre la situación de la economía vasca. Es decir, nosotros no queremos, en la medida de lo posible, dejarnos influir negativamente por cuestiones que nos puedan ser ajenas. Entendemos lo que está pasando en el entorno, entendemos que el entorno influye, desde luego, también en la economía vasca. Y, evidentemente, no somos una isla, pero en base a nuestros datos hoy, con nuestros modelos, nuestros indicadores, las previsiones del EUSTAD y con todo el resto de la información, lo que nos sale es esto, ¿no? Y es lo que queremos trasladar con toda la tranquilidad, ¿no? Yo creo que, lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que hacer alarmismo no tiene ningún sentido. Y, además, en nuestro caso, con nuestros datos, no creo que es cuestión de hacer alarmismo. También he comentado, si después, más adelante, hay que hacer una nueva revisión, y, bueno, porque la realidad va cambiando, pues daremos cuenta de ello. Pero, en este momento, lo que estamos dispuestos a decir por qué es lo que nos sale es esto, ¿no? La verdad, de las previsiones de crecimiento económico, ¿se han integrado la revisión del que hizo el INE de 2018? ¿Cómo podría afectarnos también nuestra base de crecimiento o esto todavía no estaría identificado? La verdad que nuestras predicciones giran en torno a la contabilidad del EUSTAD, no a la del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, hemos visto también las previsiones de crecimiento de la recaudación. Para este año 2019 se han situado en el 2,7%, la previsión de la recaudación, el aumento de la recaudación para el año que viene es el 2,5%. Creemos que estamos entrando en ritmos de crecimiento también de la recaudación más modestos que los que ha habido en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que nos hace pensar en que los superávits, que los habrá, y como tal los estimamos, pues serán más moderados que en el pasado, ¿no? Efectivamente, esta ralentización, estábamos creciendo el 16, 17, 18, estábamos creciendo en torno al 3%. Ahora, si vamos a crecer este año el 2,3, o perdón, el 2,2, y el año que viene en torno al 2, bueno, pues esta ralentización económica también tiene que tener una influencia en el crecimiento de la recaudación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a llevar a, lo que nos lleva a estimar estos crecimientos del superávit más modestos que los de ejercicios anteriores. Sí, por completar el comentario, hemos comentado muchas veces como a pesar de haber tenido un periodo de crecimiento alto durante cuatro años cercano al 3%, la respuesta a la recaudación tardó en llegar, ¿no? El año 2018, en ese sentido, fue particularmente bueno. El Gobierno tuvo unos ingresos por aportaciones de 470 millones más de los que estaban contemplados en el proyecto de presupuestos. Es esta un poco esta situación la que justifica un poco la estrategia también de gestión de la deuda que ha explicado el consejero. Es decir, hay que adecuar el presupuesto a la coyuntura. Esos años de alto crecimiento están ya atrás, en el 18. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un crecimiento del 2,2, pero el Eustad nos acaba de revisar el dato del 18 al 3%, o sea, que es una reducción significativa en el crecimiento. Entonces, en esos años se han generado recursos suplementarios considerables que ahora, lógicamente, van a menguar. La expectativa que nosotros tenemos es que, al menos, vamos a mantener una posición de no déficit, ¿no?, o de pequeño superávit, de manera que eso esté consolidado con las tasas de crecimiento que ahora tenemos del entorno que hemos estado hablando. Están diciendo que es positivo reducir la deuda, pero el viernes, después del Consejo de Finanzas, también salió aquí otra idea, que es que se quejaban todas las instituciones de que no podían destinar toda la recaudación, el exceso de recaudación, a invertir. Entonces, ¿no es contradictorio ese mensaje con el que están trasladando hoy? No, no es contradictorio. Desde luego, el Gobierno siempre ha entendido también, y no ahora yo, que soy el Gobierno, sino cuando estaba en Madrid, andaba peleando con las famosas leyes de estabilidad, porque entendíamos que, al menos aquellas Administraciones que tienen una situación financiera saneada, tendrían que tener la posibilidad de, bueno, pues de impulsar, como estamos haciendo este año y el año pasado, lo que se denominan las inversiones financieramente sostenibles. Pero, de todas formas, viendo el gráfico de la deuda, la verdad es que, a ver si la encuentro por aquí, la verdad es que, visto este gráfico, ¿no?, yo creo que es muy… eso es, que alcanzamos el máximo en el 2016, el 14,6% del PIB, yo creo que es bastante lógico que vayamos ganando margen de maniobra de cara al futuro, ¿no?, y que los superávit, en la medida que no podamos destinarlos a inversiones sostenibles, ¿no?, los destinemos también a reducir la deuda pública, de manera que, como hemos venido diciendo, ganemos margen de maniobra para el futuro. ¿Tenemos una situación financiera buena? Sí, queremos tenerla mejor, porque si, efectivamente, al final, bueno, pues, la realidad es peor en el futuro, la que vemos ahora que pueda ser, pues, tendríamos ahí un margen adicional para actuar, ¿no?, y creemos que es algo realmente positivo bajar la deuda pública, ¿no? Respecto a las inversiones, bueno, lo que hemos estado diciendo últimamente es que debería haber algún tipo de flexibilización de la norma de estabilidad. Las inversiones financieramente sostenibles es un ejemplo, pero con innumerables restricciones, ¿no? Hemos hecho inversiones financieramente sostenibles o hemos programado por importe de 54 millones el año pasado y casi 100 millones en el presente, pero son un tipo de inversiones también que tienen muchas restricciones en cuanto a tiempo de ejecución y, por lo tanto, en cuanto al tipo de proyectos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Si nosotros con el superávit que hemos tenido en 2018 hubiéramos tenido más flexibilidad, podríamos haber acometido un volumen de inversiones mayor que hubiera venido muy bien, entre otras razones porque, como hemos reconocido muchas veces, el ajuste en el pasado se hizo también por sacrificio en el ámbito del capítulo salarial, sin duda, y también por la reducción de los niveles de inversiones del pasado, ¿no? Ahora estamos presentando un balance de una reducción muy rápida de la deuda pública, como se puede ver ahí, pero, bueno, porque estamos también un poco obligados por la normativa de estabilidad, porque los ritmos de crecimiento del gasto están tasados y, como ha habido una respuesta clara por el lado de la recaudación, especialmente en el año 18, pues se genera superávit que la ley de estabilidad te obliga a emplear en reducción de deuda, salvo por la parte que nos autoriza de las inversiones financieramente sostenibles, pero estamos un poco abocados a ese contexto, ¿no? Una flexibilización en ese sentido, yo creo que en toda Europa se está comentando la necesidad de estar preparados para tener ese tipo de mecanismos, sobre todo en la medida que el crecimiento pudiera, y sobre todo en aquellos países que están teniendo tasas de crecimiento más bajas o incluso recesión, como es el caso de Alemania, ¿no? Bueno, Sergio Eves Vago, Escarri Casco, dar un muerte. Hola. Gracias. 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 Gracias.